¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te puedes colar por la ventana o me colo yo? ¿Te puedes colar por la ventana o me colo yo? ¿Qué quieres? ¿Que subas por aquí? Sí, y que avances hasta la puerta. Cuidado que hay dos para aquí. Vale, vale, yo lo entretengo, tú tranquilo ahí. Juan, al fondo ya casi pegado atrás por una ventana. Avísame cuando llegues a la puerta, Francis, dame cobertura. Dame cobertura cuando llegues a la puerta. Avisa. Voy, voy. Aguanta, cuidado que paso. Era por aquí, por donde quería cobertura, pero vale. Vamos. Dame cobertura. Dejame que no salga nadie. No, quédate tú. Avanzas tú. Vale, yo te cubro entonces. Entra ahí, la primera a la izquierda en el pasillo. Vale. Sí, pero es que por enfrente tiene que haber alguno también, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado enfrente, Francis, con la lateral enfrente. Francis, Francis. Vamos a avanzar, que se lo están pensando. Vamos a avanzar. Ven por aquí, vamos. Vamos. Mira, ya vamos hasta arriba encima, vamos. Vale, vale, vale. Vale. No sé quién me dio, pero estoy muerto, ¿vale? No me dio. No me dio.